¿Sabías que la inflación en Estados Unidos ha continuado moderándose? ¿Qué impactos tuvo ello en los mercados? El índice de precios a nivel consumidor, IPC, medida que permite estimar la variación de precios de una canasta de bienes y servicios representativa, cayó inesperadamente en su registro de junio, mientras que el alza de su medida subyacente, que no considera los precios más volátiles, aumentó solo levemente. Ello confirmó la moderación de las presiones inflacionarias y reactivó las esperanzas de un pronto recorte en la tasa de política monetaria. De hecho, el mercado espera que ello ocurra en septiembre próximo. Como consecuencia de lo anterior, las tasas de interés de mercado experimentaron caídas generalizadas durante la última semana, mientras el dólar se debilitó a nivel global. En tanto, se prolongó el optimismo en el mercado accionario. Música 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 Música